Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los piscis en mayo? ¿Qué tenéis que decirles a los piscis para mayo? A ver, que les pueda servir en alguna forma. Y si no, pues, que dejen sobre todo, pues, si la lectura no conecta con ellos, o estos mensajes de los arcángeles no conectan con ellos, pues, que dejen ir en estos momentos. Estos mensajes, porque quizás otra persona los pueda necesitar en este momento. Piscis. Bueno, sabes exactamente qué hacer en estos momentos. Aquello que te está preocupando. Ya que lo bueno que tiene, pues, es las ventajas de la experiencia, una etapa dedicada más a tu profesión que a las relaciones. Estáis en un momento, sobre todo, que estáis más, digamos, sumergidos en lo que es, en lo profesional que las relaciones. También tenéis aquí el apoyo de una mujer de la tercera juventud. Una mujer muy intuitiva, divertida, de la cual, pues, os podéis guiar en estos momentos también. De su experiencia, de los consejos que te pueda dar. Puede representar sobre todo a una madre. O también, pues, a una mujer ya de esta tercera juventud que está junto también a los piscis. Pero sobre todo, pues, que os dan sobre todo, pues, unos consejos los cuales podéis escuchar también, ya que es una mujer muy intuitiva. Y ya que estáis, pues, como dice aquí, en una etapa también en la que estáis más sumergidos en lo que es lo profesional, pues, digamos que necesitáis, pues, también a lo mejor un poco de que alguien, pues, también os diga de esos consejos que necesitáis en este momento. Por eso, esta mujer sabe exactamente lo que hacer y también, pues, daros esos consejos que necesitáis en este momento. Estáis en un momento, en una situación en que estáis intentando guardar un equilibrio importante en vuestras vidas. Estáis trabajando mucho en varios empleos a la vez o proyectos que queréis llevar a cabo. En los cuales, pues, no es un trabajo para vosotros, es, además de ser el medio de vida, pues, es también divertido porque disfrutáis con el trabajo que estáis haciendo en estos momentos. Y digamos que estáis en un momento que, como bien dice la primera carta, pues, estéis más interesados en lo que es el trabajo que en lo personal. Estáis sobre todo en la búsqueda de lo divino, en buscarle un significado a la vida, a todo lo que os rodea, a vuestro entorno, ver el enfoque diferente de las cosas. Sobre todo, rodearos de amigos y maestros, con mucha sabiduría, a personas que os aporten algo importante en vuestras vidas también. En un pasado, pues, también digamos que ha dejado muchas cosas atrás y vosotros o vosotras sois los que habéis querido emprender esos nuevos cambios en vuestras vidas. Los cuales, pues, también os van a aportar esa felicidad que necesitáis en estos momentos y aquí lo tenéis. Habéis cogido la rienda de vuestra vida para hacer esos cambios, sobre todo, con mucha determinación y autocontrol. Donde estéis viviendo un momento muy importante en lo profesional. De hecho, ya lo están diciendo también estas dos cartas. Donde habrá un reconocimiento público, sobre todo, de vuestro éxito, ya que estéis muy inmersos en vuestro trabajo. Y aquí, pues, os están diciendo también que os debéis de liberar un poco del pasado. Quizás de las vivencias que habéis tenido y las experiencias que habéis tenido también. Y esa situación, pues, también os va a hacer evolucionar un poco hacia adelante. Y tenéis que recordar, pues, que el tiempo cura todas las heridas. También os está diciendo el arcángel Miguel que el tiempo cura todas las heridas. Pero para seguir avanzando en la vida, pues, tenéis que liberaros también de muchas cosas del pasado, quizás. Que aún de vez en cuando, pues, os siguen anclando un poco ahí y nos dejan avanzar. Bueno, pues, estáis en un momento, sobre todo, donde podéis pedir un deseo. Donde se os hará realidad, sobre todo. Y estáis en una etapa feliz en estos momentos de la existencia. Yo diría que en lo profesional también. Porque os habla mucho en lo profesional. Que estáis inmersos, sobre todo, en todos aquellos proyectos que estáis llevando a cabo. Sobre todo, estáis en un momento que, de las personas que os rodean. Donde se presentarán retos a la medida de que vosotros o vosotras los podáis llevar a cabo. Pero sobre todo, se están diciendo los arcángeles que os tenéis que alejar de dramas ajenos. Que no tienen que ver nada con vosotros o vosotras. Y no... Y desarrollar la paciencia, sobre todo, con vosotros mismos y con los demás también, os están diciendo. Aquí también tenéis el apoyo, pues, también de una mujer de la tercera juventud. Una mujer que es apasionada, encantadora, brillante, independiente. Puede ser vuestra pareja o puede ser también... Como bien dice alguna mujer piscis, también de esta edad. Puedes hacer todo lo que te propongas ya. Y sobre todo, pues, perseguir todo aquello que deseáis. Y tenéis la capacidad para atraer personas dispuestas a ayudaros en estos momentos. Tenéis que, sobre todo, que ver vuestras posibilidades en estos momentos. Buscar esas ganas de vivir en la magia de la vida, de todo vuestro entorno, de todo lo que os rodea. Y tenéis que, sobre todo, ser conscientes de vuestras propias emociones, sentirlas, vivirlas. Quizás expresarlas también con vuestro entorno. El cómo os sentís en esos momentos. Y también un poco, pues, cómo sale el arcángel Rafael en este mes de mayo. Pues, quizás, también sanando un poco esas emociones que estéis viviendo en estos momentos. Bueno, piscis. Sabéis exactamente qué hacer en estos momentos. Sobre todo, tenéis el apoyo de una mujer aquí de la tercera juventud también. Con esta intuición, la cual, pues, os va a ayudar mucho también en las decisiones que tengáis que tomar. Estáis intentando, pues, guardar un equilibrio muy importante en lo que es, sobre todo, en vuestras vidas. En lo laboral, porque estáis haciendo, estáis emprendiendo muchos proyectos a la vez. Estáis, estáis también, también, cuidándose en lo que es, en todo lo que es la quia divina. Para sentiros mejor, sobre todo. Rodearos de esa sabiduría. Y en el pasado, pues, decidisteis también un poco dejar algunas cosas para atrás. Para provocar vosotros mismos, pues, esos cambios de rumbo en la vida para que os aportara esa felicidad, esa estabilidad y esa tranquilidad que necesitáis. Vosotros habéis tomado esa determinación, sobre todo, de hacer esos cambios en vuestras vidas, sobre todo en lo profesional. Pero aquí aún, pues, seguís un poco, digamos, anclados a vivencias del pasado. Y ya os están diciendo también que el tiempo cura todas las heridas, pero también tenéis que dejar atrás ciertos recuerdos o ciertas vivencias del pasado también. Estáis en un momento también, una situación que estáis viviendo, que podéis pedir también aquello que queráis porque se os va a realizar. Tampoco os tenéis que meter mucho, digamos, en cosas ajenas, dramas ajenos. Digamos que tenéis que apartaros un poco de todas esas cosas, de vuestro entorno, porque, digamos, que os está afectando también de alguna manera en la salud. Tenéis también el apoyo aquí de una mujer también llena de mucha esperanza también, la cual, pues, puede hacer todo lo que se proponga en estos momentos y siempre persigue todo aquello que desea. Y también os están diciendo, pues, que en este mes de mayo, pues, que seáis conscientes de vuestras emociones y que, sobre todo, pues, sintáis llevarlas o que os las llevéis lo mejor posible, sobre todo. De todas maneras, el arcángel Rafael está ahí cuidando de esas emociones en este mes de mayo para que veáis, pues, la infinidad de posibilidades que tenéis en vuestras vidas, sobre todo para crear esa magia que necesitáis en estos momentos. Gracias, mis hermosos arcángeles por este mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.